Bueno, como ya de costumbre, cuando me para el Dioti, les hago un videito para contarles no sé si la anécdota, pero bueno, la experiencia, así que ahora les cuento para el Dioti, les hago un video de nuevo, no sé si la anécdota, pero bueno, la experiencia, así que ahora la experiencia Acá como medio torcido era el teléfono, pero bueno, acá como les decía estamos acá Estamos haciendo, estamos, nos están cargando, un halaf se llama, ¿no? Estamos haciendo, nos están cargando una máquina ahí, un tierra y piedra y eso Y lo estamos tirando acá como a, no sé, son como 10 millas o menos, pero bueno, con el tráfico y todo lleva tiempo, ¿verdad? Ya en el primer viaje, en la primera vuelta, a uno de los choferes también que está acá, somos varios, hay diferentes compañías, ¿no? Pero es uno de los que a veces trabajamos juntos Después cargó, cuando salió con la carga, lo paró el Dioti, está bien Yo vine, cargué, me fui Cuando vuelvo, ahora, así como ahora que estoy volviendo, que ya estoy, estoy cerquita, ¿verdad? Ya cuando venía por esta calle, ya yo vi el teléfono En 800 feet, turn ride onto Rio Grande Street Se puso tras mío En 600 feet, turn ride onto Rio Grande Street En 800 feet Your destination will be on the right Así que me siguió acá, yo doblé, todo con él atrás Y aquí, acabo llegando al lugar, ¿verdad? Hay como unas paredes que pone la compañía de construcción y eso Para que el camión, porque es en la calle que tengo que parquear Y la máquina está ahí, para no ser un edificio o algo, porque acá hay edificio Y el policía ya cuando yo me meto en ese pedacito ahí, que me voy a meter ahora Ahí prende las luces, recién ahí prende las luces Me parqueé igual al lado de la máquina, porque ahí me iban a cargar Y ahí se bajó, yo me bajé, me dijo, ¿tienes licencia? Sí Se la di Y me preguntó por dónde agarraba, hasta dónde iba, está bien, ahora cuando cargue yo te sigo Y estaba no sé qué Así que Así que hizo eso, para que le voy a mostrar ahí adelante Acá, yo venía acá, ella tenía al policía atrás Cuando entro acá, en este momento No sé si se pensó que yo estaba tratando de zafar Bueno, ya me empezó a cargar Es un pozo, que están haciendo ahí, que se va para un edificio Es un muchacho, hay que, hay que anotar No puedo, está medio torcido el teléfono, pero bueno Ah, le sigo contando la, la anécdota Bueno, entonces, como les decía, ahí Me cargaron Ya le había dado la licencia, que me pidió la licencia, me dijo, ¿verdad? Este, por dónde va a agarrar, por dónde está al lado, bueno, está bien Ahora cuando cargue, vamos a ver, acá yo te sigo Así que bueno, salí de ahí Y él me siguió Yo doblé en la primer luz Después doblo en la Guadalupe Ahí cuando doblo en la Guadalupe Lo pierdo, él se queda en la luz Y yo después de un par de luces más Doblo a otra izquierda A la Martin Luther King Que yo le había dicho que iba a agarrar por ahí Pero yo ya, él ya estaba atrás Yo ya no lo veía Él se quedó en la luz Y cuando agarro así Iba despacio yo Lo dejé teniendo Estaba que él me alcanzó otra vez Y veo un lugar ahí que había Que estaba una de las líneas cortadas Porque también había una construcción Estaban los conos ahí Y agarré Me metí en esa En esa línea ahí entre los conos Lo voy a esperar acá Y ya era un buen lugar para hacerme la inspección De una vez, ¿no? Así que lo esperé Vino Perfecto Ahí se parqueó ahí adelante Y bueno Y me hizo Me dijo que me pusiera más para atrás Que reversiera un poco Para quedarnos más Más escondidos así Y él se metió También reversió más Y todo Chao, me pidió los papeles Me dijo No, no te voy a chequear No te voy a chequear Voy a chequear los papeles nomás No te voy a chequear el camión Me dijo, ok, está bien ¿El camión es tuyo? Sí, está bien Anotó ahí la matrícula El nombre Ok Te di todos los papeles Le digo, creo que ahí está todo Le dije si quería el ticket De donde lo que estaba cargando Porque muchas veces Mejoraron esa información Lo miró No Este Yo la veía Que llevaba Más o menos Hasta donde iba a llevar la carga Y Y ahí me quedé esperando Un rato Bastante Bastante Al rato vino Me dijo No problem Abrió todos los papeles La licencia Y me dijo Disculpa por Por tenerte esperando Tanto tiempo Este No, no es nada Le dije Por supuesto Y ya salgo De tu camino Así que bueno La verdad Siempre tengo Hasta ahora No Siempre he tenido suerte No sé si suerte O es así Pero como sé que a veces Algunos se quejan O algo Que le han puesto Multa O le han dicho Yo Si me han puesto Warning Y todo Pero bueno Pero Creo que no No me tocó Nadie así Que se haya ensañado Nada Al contrario La verdad Este señal también Este Muy bien El señor Y como también había mucho tráfico Y mucha gente Y Más o menos Se ve que vio el camión Mientras que yo lo parqueé Y todo También Él vio el camión Así que ahora Viste que más o menos Funciona todo Yo las luces las tenías prendidas Ya había visto los flashers Ya había visto las señales Ya había visto el freno Y todo Porque venía atrás mía Hace rato Así que Me imagino que también Él Medio como que se dio cuenta Que no iba No iba a Concarar mucho Y se ve que Dice yo no perder el tiempo Y chequearme Los papeles Así que bueno Esa fue No me pide Obviamente El off-book No Lo digo Porque si hay gente Que me va a preguntar O que se pregunta eso Pero no No me pide eso Y bueno Eso fue Eso fue todo Pero después del resto Todo ha sido más o menos Normal Más o menos Se ha trabajado Sí Como que estaba un poco lento Yo La verdad Como quiera Igual Igual siempre He completado la semana De alguna u otra manera A veces trabajando el sábado Trabajé el domingo También Con semanas pasó Entonces Ahí recuperé Recuperé un poco La semana pasada Que estaba floja Y arranqué esta semana También con algo Ya Porque trabajé Como digo Trabajé el domingo También Este Así que Más o menos Se han movido Digo Estaba un poco lento Pero Ah Les tiro los conos Me tiré Dos o tres conos Bueno Que lo pongan Más Ancho ¿No se puede? Así Dos o tres Por lo menos Les tiré Muy este Muy angosto Tengo que volar A la derecha Tengo que poner un poquito Acá a la izquierda Pero la gente Igual se Igual se pone A la derecha Ahí Ya viene otra A ver que va a ser El otro Vamos a ver Cómo le hago Acá Qué cosa Barba Así que bueno De todas maneras Se me ha roto Más nada Por ahora Yo tengo la luz puesta Para doblar Hace rato Si no lo ven No lo ven No es mi punto No es mi punto Este bueno Como es el tráfico Siempre De One Truck Hablando Haciendo videitos Y manejando Pero bueno Así que la hacemos Bueno como digo No se ha roto Más nada Por ahora Ya le cambié El compresor No sé si había hecho El video Que se Les había comentado En otro video Que tal vez Le tuve cambiado El compresor Después de la semana Después del clutch Cambié el compresor No me acuerdo Si Me salió algún video De eso Y bueno Así es la cosa Este bueno Gente Cualicosa Me dejan ahí Un mensajito Y Y bueno Estamos planeando Ahí unas cosas A ver A ver Que sale A ver A ver Que sale Mirá Una foto De Pelé Ahí Re Pelé Acá no anda mucho Por acá Muchas veces Este Bueno Ya No lo aburro más No uno No 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 hablo más Y con Camera